que alguien me seque de tu piel, mi amor, Guzmán. Guzmandito. Guzmán. Guzmán, por favor. Guzmán. Guzmán. Arriesgaste tu vida por mí. Por mí. Me puedes pedir lo que sea Que el brillo en mis ojos sea tu carretera Me puedes pedir lo que sea Pero feliciten a Frankie, por favor. Porque él fue el super superhéroe que me saltó la vida. ¡Ay! ¡Bravo! Puedes pedir lo que sea Pero que sea junto a ti ¿No te parece que es muy tarde para que esté despierta? ¿Cómo supiste que era yo? Tu perfume. ¿Más algo malo? No te hiperventiles, Frankie, que no ha pasado nada. ¿Ok? ¿Entonces? Guzmáncito. Necesito agradecerte lo que hiciste hoy por mí. Salvaste la vida. ¿Esta es otra de tus bromas? Yo sé que... Que tu trabajo es cuidarme, ya. Pero cuando estuve secuestrada y todo ese rollo... Neta estuve pensando en ti. Yo también pensaba en ti. En cómo rescatarte. Hablo de eso. Lo que quiero decir es que... Es que en esos momentos te sentí muy cerca, ¿sabes? Y ahora quiero que... Que tú también me sientas cerca. Muy cerca de ti. Me puedes pedir lo que sea Que el brillo en mis ojos sea tu carretera. Me puedes pedir lo que sea Que mienta contigo aunque nadie nos crea. Pídeme llenarte el mundo. ¿Qué onda, Guzmánceta? Mire, señorita, discúlpeme, pero esto no está bien. Bueno, no te friques. Yo solamente quiero agradecerte lo que hiciste hoy por mí. Lo que pasa es que... No es correcto involucrarse con las personas para las que uno trabaja. Frankie. Tú expusiste tu vida por mí hoy. No me digas que eso no es involucrarse, hello. Ese es mi deber. Como siempre usted lo ha dicho, me pagan para protegerla. Sí, lo sé. Pero estoy aquí, Guzmán. Sin caretas, agradeciéndote en cuerpo y alma. Porque lo que tú hiciste... No lo ha hecho nadie. Ni lo hará, ¿sabes? La primera regla de un guardaespaldas profesional es proteger con su vida al cliente. Claro. Por un cliente, ¿no? Menos mal, porque yo pensé, Nicky, a este tipo tienes que darle las gracias. Pero veo que hiciste un sacrificio, ¿no? Pues yo te confieso que cuando yo te besé... Me dio bastante asquito. ¿Entonces te di mucho asquito? Sí. Muchísimo. Tal como me lo imaginé. Señorita. Si tanto asco le dio besarme, entonces jamás lo vuelva a hacer. ¡Imbécil! ¡Guzmán es un imbécil! Sí. Pero yo más. Yo más por creer que sentí algo especial por él. Tratar de demostrárselo. ¡Qué mega oso hice! ¡Qué asco tu vida, Nicky! ¡Qué asco! Nicky, sabía que me ibas a llamar. Lo sabía. Necesito que vengas a mi casa, Vladi, ¿ok? Quiero verte ahorita mismo. Uy, sorry, baby. Estoy ocupado. Alguien se te adelantó. Pero te prometo que mañana temprano voy a verte. Bye. ¡Ay! ¿Quiénes se creen ese par de idiotas? ¡Ay! Nicky jamás me lo va a perdonar. Rechazarla es la peor ofensa que pude hacerle. Pero es que entre ella y yo la distancia es muy grande y sí es, es mejor cortar por lo sano. ¡Ay! 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 ¡Ay!